Música Pum 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 pam Tengo a terresar y además asi me hiciera todo Y hago mas que yo haga yo mientras tanto ¿Quién era puto? Vale Oh, tiene un corazoncito Si Ah, que no pides el mismo guío Ah, no, es que no, que no Puto, me va nada más este Si No Si No Si No Si Si ¿Qué no, coño? Si, puto Viste que la RAE reconoce la palabra puto ¿Ah, si? Como, si O sea, cuando eres Como ir diciendo Es, eres un puto negado Puto tal, puto Bien, ya han reconocido Maravilloso Es maravilloso Ahora es cuando tienes que llamar Mandarles tu mail y que reconozcan la palabra Maravilloso Exacto Maravilloso Dice, ¿Qué es eso? Pues Pues, dependo ¿No lo conoces? Ay, qué cultura ¿Qué cultura? Tengo que ir a la gente ¿Gente? Son gente usa Dice, ¿Pero qué cultura? Si nosotros somos la RAE Pues eso, pues imagínate que no conocen esa palabra Pues Bien Son sus putos Son sus putos Dislike Exacto Unos momentos después Espera, puto Que se cierra, fijo Fijo Qué malo es ¡Talo! ¡Taco de mierda! ¿Por qué te puse más atrás? Ah, vale, menos mal Digo, no jodas que me he venido aquí por nada Porque hay patines Bien Ah, bien 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 Mucho, mucho más tarde Puto Venga, tira de mí Jajajajaja Jajajajaja Qué cómodo No jajajaja Espérate Bien Claro ¿Para qué? No jajaja ¿Para qué? Pasa Sí, jajaja No jajaja No jajaja No jajaja Ya, no jajaja No jajaja dando vueltas, tío. ¿Dónde vas, puto? Para allá no. No, que voy a destruirles el chiringuito. ¿Estás seguro? Va a salir comida. Madre mía, chaval, la paz o construcción que se hayan hecho. Fossil. Vamos, pringados. Creo que me la cargue, ¿no? Sí. Bien. Vamos, vamos, vamos. Pringados. Hostia, puta. Estaban un poco cabreando lo mismo. Es que como tenía dinamita, pues digo yo. Bien. O sea, en eso se han pasado construyendo, aunque habían tardado, yo que sé. Sí. Lo mismo 30 segundos porque ya salve a esta gente. Sí. 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 Muchos meses después. Aquí tiene bola, así que, Ana. Posssss. Creo que morí. Creo que morí. Creo que muero. Creo que muero. Creo que muero. Pero ¿cómo puedo entrar tan punterías de ahí arriba? Mátalos, putos. Que venga por mí. Ahí ya voy. Estás hablando con el mejor conductor de la zona, es decir. ¡Claro! Es experto. Es que me he quedado. Me había quedado fuera. ¡Ah! Espérate. Me ha apagado al conductor de puta mierda. ¡Ah, la muere! Es que no. Están muertos a ella. Claro, claro. Bueno, yo conseguí la misión. ¡Bien! Que la sobreviví. Bien. Me ha usado para eso. Exacto. Que puto. XD. Precioso.